bienvenidos, es tiempo de diversión total, es tiempo de diversión total, escuchen todos, escuchen todos, aquí está, aquí está, el compa del sur, el compa del sur. Y sigue el ritmo y el sabor de su amigo de siempre, el compa del sur. Y ahora todo el mundo a la pista, vamos a mover el bote. ¡Vamos a borrar! Ándale chica divina, vamos a bailar charangas, ándale chica divina, vamos a bailar charangas, vamos a mover el bote, si la comida se acaba, vamos a mover el bote, si la comida se acaba. A mover el bote, 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 a mover el bote. Y ahora los saludos van para todas las chicas bailadoras de todo México y Centroamérica. Con sabor Con el compa del sur Solito nomás La chica que está mirando Tiene un cuerpo encantador La chica que está mirando Tiene un cuerpo encantador Se la mira muy bonito Con su vestido Ramón Se la mira muy bonito Con su vestido Ramón Andale chica divina Vamos a bailar charanga Andale chica divina Vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote Porque la cumbia se acaba Vamos a mover el bote Porque la cumbia se acaba A mover el bote A ver el bote, a ver el bote, a ver el bote A ver el bote, a ver el bote, a ver el bote Y nos vemos hasta Guajaca, México Y el Compa del Sur, para ti Y el Compa del Sur